Castillo. Esto creo que es el final, me da miedo. Menuda forma de viajar. Vale, en algún lugar de Europa del Este. Actualidad. O sea que, vale, ahora entiendo que estuviéramos en un desierto de golpe. Ahora lo entiendo. Vamos a terminar ya con esto. Mira, mira cómo se me señala el esqueleto. Vale. Y a ver cómo acaba el juego. No sé si acabará en este cap. Yo espero que acabe. No, porque no me guste ni tal, ¿no? Pero hay más proyectos que hay que hacer. Más juegos. Y no sé cuál, la verdad. Estamos bien, no sé ni cuál subir ahora. Que ahora que lo pienso, si me dais un segundito entero, por favor. Ah, vale, vale, perfecto. Nada, no he dicho nada. No he dicho nada. Está grabando bien. Pensaba que no grababa. Va, balas no necesito. Por aquí vamos a ir. ¡Hola! ¿Esto qué es? Me lo llevo. ¡Hello! ¡Hostia, qué susto! El móvil otra vez. Ah, vale, que están arriba. ¡Venga, venid aquí, cabrones! Lo he vaporizado. ¡Toma! ¿Alguno más? Vaya. Por fin. ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡He hecho dos As! ¡He hecho dos As! ¡No me lo creo! Soy el puto amo. Por una vez. No sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho. Ahora una vez. Ahora por hablar. ¿Qué hay por aquí? A ver. O sea, ¿un cuadrado para nada? Vale. ¡Mira la rata! ¡Se ha bugueado la rata! ¡Ja, ja! Está ahí volando. ¡Wow! El mono. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Grafikazos, eh! Voy a que he perseguido el mono, ¿no? ¡Ven aquí, mono! ¡Perfecto! ¡Vaya! ¡Toma ya! ¡Mono! ¡Uh! Pensaba que era... Pensaba que era eso el mono. Mierda. La cámara. ¿Esto se rompe? Vale, sí. Se rompe. No me da nada, pero se rompe. ¡Tío! ¡Qué as... ¡No! ¡Las ranas! ¡Qué asco! ¡Ajá! Ahora no me jodéis tanto, eh. Tío, las ranas. ¡Qué putísimo asco! ¡Hola! ¡Hola! Ok. ¡Perfecto! ¡Una E, tío! O sea, esto ya... Acabo de sacar, vamos, el mínimo del mínimo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Yepa! Y pulsé sin querer el botón. Bueno, es igual. No pasa nada. Casi no uso balas. Ni granadas, ni nada, tío. No uso nada, tío. Es que no uso nada. Ningún objeto, tío. ¡Bunga, bunga, bunga! ¡Oh! Cuidado, eh. Monaco. Ven aquí. ¡Hostia! ¡Míralo! ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¡Joder, chato! ¡Olé! ¡Chaval! Mierda, mierda, mierda. ¡Oh, my! ¿Qué la ha hecho? ¡Venga! No sé qué la ha hecho ahí. Ah, uno. Qué... Qué ridículo. Vamos a coger las balas. Y era por aquí, ¿no? Es que se gira todo el rato la cámara, tío. ¡Qué asco la cámara aquí! ¿Eh? Ah, no, vida. ¡Hola! Mono con... Ahí está el mono. Con la metralleta. Pues nada. Tocará subir. ¡No! 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 ¡Ven aquí! ¡Perfecto! ¡Alguno más! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Perfecto! ¡Me da igual ya la clasificación! ¡Me da igual! ¡Me siento! ¡Me siento un poco estafado con la clasificación! Pero si empiezan a salir aquí las ranas, tío. Es que está al final bastante cerca, ¿eh? Que no entiendo la historia de este juego. Si alguien la entiende, pero yo no. ¿Has conseguido? Ah. Vale. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Vamos a por aquí? No sé para qué hago eso. ¡Eh! ¡Quieto! ¡Autodestrucción! ¡Autodestrucción! Piénsalo. Piénsalo detenidamente a ver lo que vas a hacer. ¡Ah! Vale. ¡Perfecto! ¡Vaya con los mensajitos ahora! ¡Oh, no! ¡Vienen nazis otra vez! ¡Cuidado! ¡Qué tonto es! ¡Qué tonto es, tío! El que se acaba de suicidar el solo... ...es más tonto que... A ver, amigo mío. ¿Dónde está el mono? El monaco este. Que hay que matar. ¿Dónde estás? ¡Mono! ¡Mono! Vaya, corre. Mira qué cobarde, tío. ¿Dónde estás, mono? Qué cobarde, tío. ¡Adiós! Yo no entiendo lo de las ranas, tío. ¿Por qué hay ranas por aquí ahora? ¿No supone que les destruí la... Les destruí la vivienda. ¿Ahora por qué hay ranas? Toma por culo la puta rana. ¡Vaya! ¡Que te den, cabrón! ¡Ah, vale! Bueno, menos me han dado dos. 225, que no está mal. ¡Hostia! ¿Cómo se usaba el poder? Ya ni me acuerdo, tío. ¡Mono! ¡Eres un pesado, eh! ¡Maja y pelea! ¡Ah! Me he pasado por hablar. Vale, encima desde ahí arriba. Toma. Toma. Yo también tengo pistola ahí. La mía jode más. Toma. 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 ¡Eh! ¡Que aguanta! ¡Que monazo! ¡Que hemos aguantado, ¿no? Vale. Tiquiti. Tengo cinco balas, así que no hay que desaprovecharlas, ¿eh? No sé cuántas balas he gastado antes. ¿Esto se rompe? Y eso son... Vale, las explotas son las que dan cinco. A ver si no me he dejado ninguna antes. Echais la mar. Por ahí, ¿no? Vale, gracias. Esqueletor. ¡Eh! Gracias. Gracias. Por aquí. Vale, gracias. ¡Razputin! ¿Dónde estás, Razputin? Porque estaba con los mafiosos. Cabrón. ¡Yepo ahí! ¿Quién más viene? Más mierdecitas. ¡Venga! Tres más para la saca. ¡Tin, tin, tin! Vale. Como que no sé cuál es el camino, ¿eh? ¡Mierda! 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 Ahí hay otro camino, ¿eh? Aquí. Ah, pues sí. ¿Qué hay aquí? No, tío, no. La cámara. La jodimos. ¡La jodimos, Manuel! ¡Mierda! La jodimos. ¡Oh! ¡Qué milagro! Si termino este juego, si termino este juego con estos problemas, soy un hacha. ¡Soy un hacha! Y esto es por el emulador, ¿eh? O sea, vamos, si el juego salía así... ¡Roto no! Lo siguiente. ¡Rotísimo! Prefiero el de la Play. ¡Oh, no! Me han encerrado. ¡Qué puto! ¡Vaya! 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 ¡Qué cabrón hay una más! ¿No te habías muerto tú? Ya te habías por la tarjeta, niño. La rata se buguea, tío. El cuervo. El cuervo. El cuervo, cuervo, cuervo. ¡Más, tío! Son pesaditos, ¿eh? ¡Vaya! ¡Gracias! Tío, ¿por qué me recuerda esto al Daimare ahora mismo? ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! ¿Llegaremos a 300 antes de acabar el juego? Lo dudo. Esto ya sí que lo dudo. ¿Qué jefe final habrá en este juego? Porque Hellboy anda que no tiene monstruos gigantes. ¡Mono! ¡Mono! ¡Venga ahí! ¡Holo! Vaya espacio como para... No sé qué le hace, tío. Le hace una técnica karateka ultra mega especial. Porque no sé. De verdad que no sé lo que le hace. ¡Oh, no! ¡Más nazis! ¡Qué problema! Estoy como... Estoy como en mi casa, tío. ¡Uh! Balas. Se me dan malas. Ah, pues no. Es aquel de la metralleta. ¡Oh, no! Me han encerrado con más nazis. ¡Qué problema! ¡Qué problemón! Me han encerrado con dos nazis. Como que dos nazis me van a matar. ¡Oh, no! ¡Qué problemón! Y al que le joda que digan nazis que se joda. ¿Por aquí? ¡Oh, qué buena! No sé qué me ha dado. ¿Balas? ¿Vida? ¿Qué me ha dado eso? A ver, ¿qué hay aquí? Uy, pensaba que jefe. Porque veía un espacio súper abierto aquí. Balas. Pero estoy a tope de balas. Por ahí. Sí, por aquí. No tiene... Bueno. Es muy grande este escenario, ¿no? Como que lo quieren pintar muy grande. Pero es que no es tan grande. No tiene casi nada esto. No es... Una mierdecilla. Vale. ¡Hombre! ¡Hombre! Se afloja este. Que no tiene ni cuerpo. ¡Por fin! Por fin podemos acabar esto. Buen trabajo, unidad One. Por fin he terminado mi mayor proyecto. Con la energía que queda provocaré tu destrucción. Y al fin de todo lo que tratas de proteger. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Qué va a hacer! ¡A que se mueren! ¡A que se mueren! ¡Ya verás! ¡Qué demonios! ¿Qué es eso? Bueno. ¡Simio demonio! ¡Oh, oh, oh! Lo sabía. Ya, a ti te va a... Te tiene que matar. ¡Hostia! ¡Le cura! ¡Qué perro! ¡No, no, 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 no. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Que se me ha olvidado! Vale. ¡Cabrón, no! ¡Tío! ¡Tío! ¡Me va a gastar el poder! Porque le salen los huevos, ¿sabes? ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué buena ha sido esa, ¿no? ¡Joder! despesa a eso. No le hace nada a los disparos, ¿no? ¡Tío! O sea... ¡Mierda! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Tío, es que no puedo. El otro le está dando vida a todo el rato. ¿No veis? Le ha dado vida a todo el rato, tío. ¡Mierda! ¡Joder con el rayo azulito, eh! Le ha dado por culo al rayo azulito, eh. Me ha tomado por culo. Ya no le das más vida. ¡Ah, tío! Ven aquí, mamón. Ha tomado por culo. Como le vuelvas a dar vida, de verdad, te rompo la... Te rompo el... No sé. ¡No! Ya no le puede dar vida, así que... ¡Vamón! ¡Qué cabrón! ¿Cómo lo lanza en el sitio indicado que voy? Es igual, pégame. Me da igual ya. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ya está. Por si le quedaba la mitad de vida. Ah, aquí es que yo. ¡Ahora, Gelby! ¡Gelby, a vuelta! ¡Vaya, hombre! Invoco mierdas de rana. Esos son ranas, ¿no? ¿A qué se lo come? Es que me lo veo venir. O se fusiona o... ¡No! Te vas a meter así. Si algo... Si algo que me caracteriza... Es mi... Minusicidad. Adiós. ¡Wow! ¿Cómo puedo salir de todo este caos? ¡Vaya final épico de juego de PSP! ¡10 de 10! Este juego se merece la mejor crítica del mundo. ¡10 de 10! Un beat en up donde pegas y va todo lento. Donde se atasca y se buguea en sitios pequeños. Donde no tiene voz. Donde los gráficos son la hostia. Donde los jefes son... ¡Vamos! ¡Muah, muah, 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 muah! Un final... ¡Genial! Soy sarcástico, por cierto. Por si no ha quedado clavo, ¿eh? Esto sí. Sí, se quita, vale. Y a ver... Estras. ¿Qué me han dado en Estras? ¡Wow! Trailer del juego. Esto hay que verlo, ¿eh? A ver cómo ha presentado en el juego. Vaya, te presentan el jefe final, ¿eh? O sea, esperas que esto salga a la primera de cambio y no. Y te están enseñando el final. Vale. Quiero ver un poco del desarrollo artístico. Y mira, el mono demonio. Hellboy. Bueno, a ver. Los diseños... Pues son diseños, ¿no? No me voy a meter con ellos. Que hasta los diseños... A ver, este diseño está sacado de la PlayStation 3, ¿eh? A mí no tengo los huevos. Que estaba sacado de la PlayStation 3. Los putos... Los nomitos estos. Los sonís. Que no sé qué. Solo hubo un momento. Hostia, que le... Ah, es decir, le falta un brazo, pero no. Las ranas. La bruja. Y estos son escenarios, ¿no? ¡Epa! Sí. Estos son escenarios. Y ya está. ¡Oh! Esto es bonito, ¿eh? Como fondo de pantalla. Si estuviera mejor esto. Y ya está. Y quedarían... No, pues no muchos. Bueno, pues esto es Hellboy. Descensen. O Evil. Gran juego. Mejor persona. Este creo que será el capítulo que menos me ha durado. Porque ha sido todo para adelante. O sea, no tenía mucho. Bueno, gente. Pues esto ha sido... Yo he prometido. La encuesta ganó Hellboy. He jugado Hellboy. Cumplí con Hellboy. Y ya veré cuál será la siguiente serie que haga. No lo sé. Ya veré lo que me apetezca. Pero con... Cuando lleguéis aquí... Seguramente que ya tendré grabada la siguiente serie. Así que nos vemos, mis felinos y felinas. En el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!